¡Fuera! 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 Rosita de un perrito que ya no quiere bañar Su humo lo renaña porque no le da secar Cuando ella la maña a mandar ese perrito Harán que se buen limpiar y bailar muy bonito Rosita vaya al perrito, Rosita vaya al perrito Pa' que esté suavecito ¡Fuera! 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 Soy un chico atinador que me gusta la fiesta conociendo a la muchacha teniendo muchas cervezas me gusta la mujer es soltera pero mal alcanzada aquella que sufren cuando el marido se les va de casa por eso a mi me dicen don Gonzalo se les va de la muchacha cuando tu te estas por eso a mi me dicen don Gonzalo se les va de la muchacha cuando tu te estas por eso a mi me dicen don Gonzalo se les va de la muchacha cuando tu te estas por eso a mi me dicen don Gonzalo se les va de la muchacha cuando tu te estas ahí esta, ahí esta compadre jalaíto, jalaíto, jalaíto y la vueltecita y el cadereo El Schieber, el huracán de los sagrados sentidos Y a Jorjón, oye los A esta ventaja y hermosa A George Carmen, a Guimarquillo, a Campeche Arriba de Acajuca señores A Punduacán Arriba para la ventaja Hasta a mí me dicen dos montales El de la fuerza de la naturaleza Hasta a mí me dicen dos montales El de la fuerza cuando tú te sale Por eso me me dicen dos montales El de la fuerza cuando tú te sale Por eso me me dicen dos montales El de la fuerza cuando tú te sale Arriba de las hispanas Hay saludos, papá A Chiapas Arriba de las dos, papá Saludos a los señores de los señores Eso es Schieber, baile El huracán de los sagrados sentidos, papá Oye, oye la mona, oye la mona Y hasta mi gente de casa Y ya se nos pidió El de la de los timbales mi gente bonita Te, 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 te La cugia que lleva arena Llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor Llegó el sabor El de saludos crea visión, ánimo, ánimo El de saludos crea visión, ánimo, ánimo, ánimo El de saludos crea visión, ánimo, 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 ánimo Llegó el fin de semana, yo quiero ir a bailar Con todas las muchachas me voy a emborrachar El de saludos crea visión, ánimo, 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 ánimo Llegó el fin de semana, yo quiero ir a tomar Con toda la chamaca, me voy a emborrachar Llegó el fin de semana, yo quiero ir a bailar Con toda la gotaña, me voy a emborrachar El chupe, el chupe, el chupe, el chupe, el chupe, el chupe, el chupe El chupe El chupe, dupe, 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 el chupe, el chupe El chupe, 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 el chupe El chupe, el chupe, el chupe, el chupe, el chupe, el chupe, el chupe ¡Vale! Y ya te lo fue yo, el bebé de los rivales ¿A dónde está el niño de los rivales? ¡Eso, congito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Oyelo, oyelo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Con Jimmer, bailé! ¡El huracadro secao! ¡Vale! ¡Haja, chicos! El chupé, chupé, chupé 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 Chiquillo lo baila tú Te traigo ese ritmo pa' que lo bailes tú Te traigo ese ritmo pa' que lo bailes tú Lo baila mi Tampico, lo baila todo Chiapas Campeche y Veracruz Campeche ya lo baila Te traigo ese ritmo pa' que lo bailes tú Te traigo ese ritmo pa' que lo bailes tú Te traigo ese ritmo pa' que lo bailes tú Lo baila con Lulú Lo baila con un panito Lo baila con Lulú ¡Báil! ¡Este color! Te traigo ese ritmo Pa' que lo bailes tú Te traigo ese ritmo Pa' que lo bailes tú Al fin del huracán Todos vamos a bailar Con fin del huracán Todos vamos a gozar Te traigo ese ritmo Pa' que lo bailes tú Te traigo ese ritmo Pa' que lo bailes tú Lo baila Doña Pancha La que vive allá en Oaxaca Lo baila con penito Pa' que me da la pancha ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡A ese sabor, el sabor, el sabor! ¡Bale! Oye, ¿cómo estén? 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 ¿Cómo? 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 Hola M�a Música Repícale, 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 repícale Es el sabor, es el sabor, es el sabor Que se ve lo bonito, que se ve lo bonito, compadre Jala esto, jala esto, jala esto, jala esto Ja, 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 ja Acá va lo buena, acá va lo buena Se estuda pero se goza mi gente Oso y hermosa Y arriba en Tabasco señores Y Veracruz y Chiapas Año mi gente bonita de Chiapas, de los altos de Chiapas Oye, oye, repícale, 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 repícale Mícalera, 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 mícal Qué rico lo goza, qué rico lo baila, qué rico lo goza, qué rico lo baila, qué rico lo goza, qué rico lo baila, qué rico lo goza. ¡Oyelo! Y ya se nos explicó que el niño de los chifales va con quito, dale. Oye, saludando, saludando. Saludando a la gente bonita de Tamazco, de Villeguaza. Saludando a la gente bonita de Medellín y FIFA, que entera, ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Eso, mi gente, eso! Saludando a la gente bonita de Tamazco, de Villeguaza. Yo te saludo, Carlos Cruz de Sales. ¡Oyelo, mamá el gallego! ¡Bajá, hermano! La morena baila, la morena goza, la morena baila, qué bonita, qué preciosa. La morena baila, la morena goza, la morena baila, qué rica, qué preciosa. ¡Bajá! ¡Bajá, hermano! La morena baila, la morena baila. La morena baila, la morena goza, la morena baila, qué rica, qué preciosa. La morena baila, la morena goza, la morena baila, qué rica, qué preciosa. La morena baila, la morena goza, la morena baila, qué rica, qué preciosa. La morena baila, la morena baila, la morena goza, la morena baila, qué rica, qué preciosa. ¡Bajá! 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 Gózalo, gózalo, gózalo La morena baila, la morena goza La morena baila, que es rica y preciosa La morena baila, la morena goza La morena baila, que es rica y preciosa Gózalo Yo soy campesino, que usa labrar la tierra Sembrar mi frijolito, que se come mi chiquito Yo soy de Tabasco, en donde la tierra es fértil Lugar del chocolate, que mi negra siempre bate Hay siempre pescado, y mucho peje lagarto La pingua y el camarón, que son afrodisiados Con tortilla hecha mano, es como mi chicharrón Que está muy calentito, y me jondeo un pozo Yo soy campesino, y me gusta labrar la tierra Sembrar mi maicito, que se come mi chiquito Yo soy del sureste, y donde la tierra es fértil Lugar del chocolate, que mi negra siempre bate Hay siempre mojarra, y mucho pescado frito También el camarón, la pingua y el camarón Yo soy campesino, y me gusta labrar la tierra Sembrar mi maicito, que se come mi chiquito Yo soy campesino, y no vivo del petróleo Porque si yo no siembro, petróleo yo no como Yo soy campesino, y no vivo del petróleo Porque si yo no siembro, petróleo yo no como Yo soy campesino, y no vivo del petróleo Porque si yo no siembro, petróleo yo no como Yo soy campesino, y no vivo del petróleo Porque si yo no siembro, petróleo yo no como Saludando a toda la gente bonita del campo Yo saludo, yo saludo a todos mis hermanos Del campo de Tabasco y de Chiapas Que sin ellos, no hay fruta, no hay verdura, no hay flores A toda la gente productora, así del campo La gente ganadera, de todo Tabasco, de todo Yucatán De todo el sudeste mexicano, de Veracruz por supuesto Arriba la gente bonita del campo, arriba la gente Que si el campo, Tabasco y México no vive Así que, a toda esa gente bonita le agradecemos mucho Que por ellos comemos, por ellos comemos Y por ellos vivemos Cuando nos llevan la rica sandía, el rico melón Ellos son economía de Tabasco, mi gente bonita Y ánimo Yo soy campesino, y no vivo del petróleo Porque si yo no siembro, petróleo yo no como Yo soy campesino, y no vivo del petróleo Porque si yo no siembro, petróleo yo no como Es el sol Y arriba, campesino Ok, 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 este es de Mita Bonito Tortón Este es de Mita C